Sultana, no tiene permitido estar aquí. Por favor, venga conmigo en silencio. ¿Quién es ella? Es la Sultana Hurrem. Qué bonita es. ¿A dónde va? Buen provecho. ¿Y tú quién eres? Soy Ibeke. Es una princesa de Kerm. ¿De veras? Pues bienvenida. Soy la Sultana Hurrem. Me hablaron mucho de usted. Lo que la gente te ha dicho de mí no es cierto. ¿En serio? ¿Dicen que eres una mujer feroz? Cuando te rodean esas serpientes, ¿no debes ser feroz? Es un gusto conocerte. Lo mismo digo. ¿Lo entiendes? La quiero mañana. No hay tiempo que perder. Esa corona requiere de mucho trabajo, Sultana. Necesito algunos días. La quiero mañana. No quiero oír ninguna otra cosa. Sabes lo que te pasará si no lo haces para mañana. Aquí está su corona. Dámela. Tal como la imaginaba. Dámela. ¡Eh! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Cómo te atreves a sentarte con nosotras? ¡Vete! Mi lugar está aquí, de acuerdo a las normas del Harén, y ese no es asunto tuyo. Pero, madre, esto va en contra de las normas y aún más esa corona. Medebran. Suficiente. Es un día muy hermoso. ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no? Podríamos caminar juntas. De acuerdo. Después de esto. Ya quítate esa corona, Hurrem. No te atrevas a volver a usarla. Ostentas con ella como si fueras importante. ¡Cruzaste una línea! ¡Eres alguien descortés! Pero, Sultana... No creas que tu boda cambiará a quién eres frente a nuestros ojos, Hurrem. Tu nivel seguirá siendo el más bajo, te lo aseguro. Eso no cambiará. Madre. Si hay justicia en el Harén, pues, inclúyame. Aceptaría cualquier cosa, pero está siendo injusta conmigo. Gracias a usted, no he tenido paz desde que llegué a este palacio. Usted solo... se ha burlado de mí. Y me ha despreciado cada día más. Aún así, perdóneme. Y me ha despreciado cada día de nosotros. Se ve. Se ve. Que Allah los preserve y los haga crecer bajo su esplendor. Felicidades. Que celebren sus bodas. Amén. Amén. Serpiente. ¿Qué es esta capacidad que tienes? Ese poder de parecer una persona buena. Pero ya no más. ¿Ya lograste lo que querías? Sultana, cálmese. ¿En serio me pides que me calme, Ibrahim? Es que nadie puede detener a esta mujer. Incluso la defiendes. ¿Esta serpiente también te hechizó? Maidebra. Ten cuidado con lo que dices. ¿Qué harás si no me callo? Sultana. Haré algo que no te gustará. ¿Cómo qué? ¿Se lo dirás al sultán? ¿Qué estás esperando? Ve y díselo. Vamos. Sultana, no es el momento. Siempre has dicho que hay normas y costumbres en el harén que deben respetarse. Y lo que veo ahora es que hay algunas personas que ignoran esas normas. No oí nada. ¿Qué pasó? La sultana Maidebran causó muchos problemas. Su majestad está muy enfadado. ¿Cuál fue la razón? La sultana quería verlo. Pero él no quiso. Luego la sultana le gritó al guardia. Su majestad se enfadó mucho. Y dicen que la expulsarán del palacio. Qué gran pérdida. ¿Está triste por ella? Se lo merece sultana. Nunca más hablarás mal de ella. Las disputas que tuvimos son entre ella y yo. No debes intervenir. Discúlpenos. ¿Y ve qué? Sultana. Toma asiento. ¿Qué opinas de todo lo que pasó? No lo sé. Lo que sucede aquí es extraño, pero es muy emocionante. Estoy muy triste. ¿Es verdad? Sí, lo juro. Estoy triste porque ya no podré torturarla. ¿Qué haremos? Es el destino. Estoy tan cansado. Gulak siempre desaparece y me deja todo el trabajo de la arena a mí. Zumbul. ¿Qué sucede? Sultana. Dinos, ¿qué sucede con la partida del palacio de Maidebrán? Debo decirle, sultana. Su majestad la ha perdonado. En otras palabras, no la expulsará a Edirne. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sultana, no le diga a nadie lo que voy a decirle. Ibrahim Pasha intervino según dicen. ¿Por qué te marchas, Mustafa? Son órdenes, Mehmed. Quizá vuelva pronto. No estés triste. ¿Cuándo vas a regresar? No lo sé, Mariam. Me gustaría irme con mi hermano. No. Este es tu lugar. Mustafa y Ibrahim Pasha te están esperando. Los extrañaré mucho. Mehmed, Mariam. Entren, por favor. ¿Viniste para despedirte, Maidebrán? Por supuesto que no. Siempre ha sido así. Solo eres buena molestando. Verás cómo tu arrogancia será tu fin, Hurrem. ¿Te derroté tan fácilmente? Honestamente, pensé que ibas a ser más fuerte. Solo espera. Regresaré aquí más fuerte que nunca. Porque mi hijo es el príncipe de la corona y ocupará el trono. Al fin, sultana. Hallé un lugar donde respirar tranquila sin que nadie me vigile. Pero estuvo todo el día en el jardín. ¿Por qué no se divirtió? ¿Cómo puedo divertirme con un guardia al lado? No, no tiene respeto. Y es arrogante también. El que se pase de la línea deberá ser castigado. Es él. Allá arriba. ¿Balibé? Así es. Es un bai respetable. Tiene una buena posición. ¿Realmente la molestó? No, no me gusta nada. Siempre está cerca. No me da espacio. Él trabaja aquí. No puedo estar tranquila ni siquiera aquí. Disculpe, sultana. Debo irme. Ibrahim estaba a cargo del pabellón real antes. Pero ahora es el segundo hombre a cargo del gran imperio otomano. ¿Dice que Balibé puede llegar a ser como él? ¿Por qué no? Quizás si trabaja duro. Si tú quieres mi consejo, mantén una buena relación con él. No me interesa. No me trata amablemente. ¿Y qué hizo? Hace algunos días salimos y mientras caminábamos se encontró con una mujer. Y hablaron por un momento. Luego cambió de opinión y regresamos. ¿No sabe quién era? Su nombre era Linca. Oh. La famosa Linca. ¿Y tú cómo la conoces? Todos la conocen, sultana. Ella es muy famosa. Es una mujer bellísima. Es la mujer más hermosa de la taberna. Y quiere mucho a Balibé. El Bey siempre está con ella. Balibé intenta olvidarse de Armin. ¿Quién es Armin? Olvídelo. No es de mi inconveniencia. ¿Me llamó Sultana? Parece que la madre ha cambiado su actitud hacia mí. Intenta convencerme de que me tratará de buen modo. ¿Qué opinas? Es bueno. ¿Cómo? Tengo un mal presentimiento. Siento que hay algo detrás de este cambio. Daye. ¿Qué está pasando? ¿Lo sabes? No sé nada al respecto. No creo que tenga malas intenciones. Parece que la Sultana quiere un nuevo comienzo con usted. En especial ahora que es la esposa legítima del Sultán Suleyman. Es imposible. Ella nunca lo haría. Me odia. Y solo desea verme muerta. Ya lo verás. Tengo mis dudas, Gulag. Siento que algo malo sucederá. Dile a las muchachas que estén listas cuanto antes. No se preocupe, Sultana. Tomaremos precauciones para aumentar su seguridad. Bien. Sultana. ¿Qué es lo que pasa, Fidan? Vinimos por los salarios. Hubo aumentos. Fue para todas, menos para nosotras. ¿Y eso por qué? En verdad, Su Majestad, creo que lo hicieron porque somos cercanas a usted. Nuestros nombres están en este papel. Muéstramelo. Eso es cierto. También está mi nombre. Sultana. Sultana, ayúdenos. Nos tratan injustamente. No se preocupen. Averiguaré por qué les hicieron esto. No permitiré que les saquen sus derechos. Que a Lala cuide, Sultana. Que cuida a los príncipes y a la princesa. Amén. Ahora vayan a trabajar. Madre. Bienvenida, Jurementra. ¿Cómo se encuentra hoy? Estoy muy bien. Gracias, Ala. Sultana, quería hacerle una pregunta sobre algo. Y sé que usted podrá decirme exactamente lo que pasó. ¿De qué se trata? Se trata del aumento a las criadas. Algunas no lo han obtenido aún, Su Majestad. Y vinieron a hablarme, muy preocupadas. Y me pidieron que las ayudase. ¿Acudieron a ti por ayuda? Es impropio. Madre Sultana, ¿podría decirme cuál fue la razón? Esas son las normas. Es el castigo por incumplimiento. Esto se aplica a todos aquí en el Harén. Espero que no las haya castigado, porque son cercanas a mí. Tú no tienes nada que ver. Y lo más importante, es inaceptable que me digas esas cosas. Aquí no hay alianzas. Usted tiene razón. Pero, Sultana, debería reconsiderar su posición con ellas. Porque son pobres y merecen recibir su perdón. Hurrem. Extendí mi mano hacia ti. No interfieras en cada decisión que tomo en el Harén. No pretendía eso. Solo quise comunicarle a Su Majestad que ellas sintieron una injusticia. No interfieras en cada airflow en las lenguitas.